Una de las principales dificultades que se encuentra es lograr hacer fotografías que tengan bajo nivel de ruido y el ruido digital aparece cuando nosotros subexponemos nuestras fotografías y también cuando utilizamos un elevado valor ISO. OnOne No Noise AI 2021 es una solución bastante interesante y de esto te voy a hablar en el siguiente video. Mi nombre es Pablo Yevson y si te interesa saber más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Mientras se realiza el proceso de instalación, me gustaría contarte algunas cosas, como por ejemplo, que este programa, según nos dice su fabricante, cuenta con un potente algoritmo capaz de recuperar detalles en fotos borrosas o de mala calidad. Y también es compatible con varios editores de fotografías y tipos de archivo, incluyendo, entre otros, archivos DNG y formatos RAW nativos. En mi experiencia, los mejores resultados se obtienen trabajando con formatos RAW nativos. Podremos conseguir fotografías nítidas y con mayor detalle en pocos clics. Bastará con cargar la fotografía con ruido y seguir las instrucciones que van a aparecer en pantalla. Este algoritmo reforzado por Inteligencia Artificial es capaz de reducir el ruido de las fotografías y aumentar los detalles. También te permite visualizar en tiempo real los ajustes que apliques. Lo que te ayudará a conseguir el resultado deseado sin que la fotografía se vea artificial. Como ya es algo usual en la mayoría de programas de este tipo, bastará con un procesador i5 o equivalente, unos 8 GB de RAM, que si es que es Windows, esté trabajando con Windows 10 en la versión de 64 bits y no es mucho más lo que se te pide. Entonces, estamos utilizando la versión de prueba de 14 días y estamos iniciando este periodo de prueba. Y vamos a comenzar a comenzar a abrir fotografías. Entonces, aquí tenemos una fotografía que vamos a abrir. Es una fotografía especialmente seleccionada por su característica. Es una fotografía nocturna. Y me gustaría que comiences a sorprenderte con los principales resultados que podemos obtener. La fotografía es una fotografía nocturna y como es usual en las fotografías nocturnas tenemos aparición de ruido, ruido digital. Esto es producto del elevado nivel de ISO que estamos utilizando y que también falta información en las sombras. Entre el antes y el después ya me estoy sorprendiendo porque aquí ese punto luminoso. Que está en el costado derecho es nada menos que Saturno y sus anillos. Esto nos muestra un poco la capacidad que tiene este programa de descubrir detalles, de mostrar cómo estos son de gran importancia. Y aquí estamos evaluando la fotografía a tamaños pequeños, ajustándola y luego visualizándola al 100%. Una de las principales características es poder visualizar el antes y el después. Una característica que también está presente en otros programas que ya se ha vuelto casi una norma dentro de la industria. Esto nos permite conocer un poco qué es lo que estamos logrando y cómo se está modificando la fotografía sin tener que procesarla para ver qué es lo que va a ocurrir. Esta previsualización es bastante acertada, no cambia mucho entre lo que estamos viendo y lo que vamos a obtener. Hay ajustes básicos, podemos ver por ejemplo aquí el histograma. Podemos mover algunos de los controles deslizantes que tiene, pero ya generalmente con la imagen tal como es procesada por este algoritmo de inteligencia artificial, ya se empiezan a obtener resultados bastante sorprendentes, bastante aceptables y lo que es mejor se va a adaptar a tu flujo futuro de trabajo. Va a conocer un poco lo que son tus preferencias de trabajo y las va a incorporar para obtener los resultados que tú estés buscando más adelante. Si esto te gusta, basta con hacer clic en hecho y ahora vamos a ver lo que es la exportación. Tenemos diferentes formatos para poder exportar el típico PSD, PSD de Photoshop y también el formato DNG. Entonces este DNG es un formato encapsulado que guarda las instrucciones del archivo RAW en un formato que es legible por diferentes programas. No solamente los de ONG ONE, sino que también los de Adobe son ampliamente compatibles con este formato. Y escogemos si es que es necesario la ubicación. Basta con hacer clic en guardar y ya tenemos el resultado final. Fácil y bonito en pocos clics. Este tipo de herramientas es una gran opción al momento de trabajar y obtener mejores resultados en fotografías que podríamos pensar están perdidas. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.